Antes de comenzar con el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, no te olvides que te estaremos informando todo sobre el fútbol peruano. En medio de la toma de poder del club y los posibles retornos de Claudio Pizarro y Pablo Bengoetxea, en Alianza Lima apareció un problema que hace dos semanas lo tenían controlado. Si bien los contratos de Pedro Gallese y Wider Cartagena son por un año, el vínculo podría romperse después de la Copa América porque tienen la opción de volver a México. Veracruz, hoy en la segunda de su país tras perder la categoría en el clausura, busca ejercer la cláusula de salida estipulada en el acuerdo inicial de Pedro Gallese por una temporada. La intención de los ciburones rojos es volver a contar con sus servicios a partir de agosto. Sobre Wider Cartagena, el objetivo del propietario de la institución, Fidel Cury, es tenerlo en sus filas bajo un contrato por tres años. Considera que el volante ha tenido un rendimiento aceptable en el primer semestre y está listo a emigrar por segunda vez a sus 24 años. Otra noticia que cayó de sorpresa en Alianza Lima es conocer la lista de seis futbolistas que están siendo evaluados hasta el final de la apertura. En la lista figuran los nombres de Luis Ramírez, Tomás Costa, Francisco Buclos, José Guivino, Christian Adrián Zen y Adrián Mugarriza. De no mejorar sus rendimientos, serán dados de baja o prestados a otra institución. La decisión está tomada. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo por hoy, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos, recuerda que habrá una vez por semana una noticia sobre el fútbol peruano, nos vemos hasta otro vídeo, chao.